Te conviene no decirme que me quieres Prefiero que te alejes Prefiero que me dejes sola Te conviene no andar firmando papeles Ni subir los decibeles Cuando estoy cerca de ti Yo no soy el tipo de mujer Con quien tu mamá te quiere ver Me hacen falta tantas cosas Y me fallan tantas otras Nunca te podría complacer Ellas son fieles Ellas son santas Ellas son buenas Perdonan Calladas No hacen escenas No piden nada Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer No me conviene andar soñando ilusionada Si no sirvo estando atada Soy un águila volando sola Necesito desvestirme tu perfume Este aroma me consume Este aroma me consume No te quiero confundir Yo no soy el tipo de mujer Yo no soy el tipo de mujer Con quien tu mamá te quiere ver Me hacen falta tantas cosas Me hacen falta tantas cosas Y me fallan tantas otras Nunca te podría complacer Ellas son fieles Ellas son santas Ellas son buenas Ellas son buenas perdonan Ellas son personas No disculpitas No pueden nada Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer No soy ese tipo Ellas son fieles Ellas son santas Ellas son buenas, perdonan, calladas No hacen ni cenas, no piden nada Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer No soy ese tipo de mujer